Y vivir, vivir con nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin poderes, sin lamento Sin nadie que se apuntara Pero que tú y yo no sabemos A la arena Desde una montaña alta, atacó las estrellas Voy a brindar que te quiero para que el mundo no se va Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, con nuestro viviré En un universo negro, como le va más duro Y vivir, vivir con nuestro amor para el futuro En una noche cerrada, voy a tener el tiempo Y si no hay nada que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Y volar, volar sin miedo Y vivir, vivir con nuestro amor para el futuro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin poderes, sin lamento Soñar, 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 soñar Nos amemos Nos amemos Nos amemos